¡Suscríbete al canal! ¡Siempre! No sé, o sea, pues es que yo no sé, yo soy muy obediente en cuanto a las formalidades de mi trabajo, hermano. Me mandan unos contratos como de 96 páginas y pues digo, güey, si se invirtieron tanto tiempo en su vida en ese contratote, pues lo voy a obedecer, ¿no? En verdad, triunfar siempre es un gusto, amigo. Ayer que veía la peli en este estreno de qué culpa tiene el karma. Yo creo que sí, o sea, está bien la idea, ¿no? Creo que me gustó cómo plantean justamente este problema que yo creo que todos hemos pasado, ¿no? El hecho de hacernos ideas en la cabeza y de pensar qué es eso, ¿no? ¿Qué fuerzas es eso? Pero la realidad es otra. Entonces, ¿qué fue lo más importante que tú viste en el guión que dijiste? Ah, esta historia vale la pena. Mira, regularmente yo me fijo sí en la totalidad de la historia, pero también en la historia de la persona que yo estoy por interpretar. O sea, a mí me llama mucho la atención estos personajes como el de Roberto, porque tradicionalmente están perjuiciados. Y digo, si tú o tú que me conoces, sabes que a mí los prejuicios no me laten, ¿no? Y francamente creo que hay muchas cosas mucho más allá en las personas y virtudes que no están siendo enaltecidas por una sociedad que enaltece cosas que a mí personalmente no me parece que deberían ser enaltecidas, ¿no? Y Roberto justamente tiene eso. Roberto es un tipo cuyo amor no depende de que la otra persona haga la voluntad de él. Es decir, Roberto siempre respeta la voluntad de los demás. Y si la voluntad de los demás no tiene que ver con la suya, él lo acepta y lo valora y dice, yo quiero que tú seas feliz porque yo soy feliz y pues quiero que todos sean felices, ¿no? Y entonces invita a la gente a ser feliz desde un amor desinterestado y desde un amor que no parte desde el ego y que no parte desde mí. Y él entiende y tiene la capacidad de separar los estímulos. Me caso. ¿Tú estás embarazada? No, mamá. Estoy enamorada. Hola. ¡Sara! ¡Mi prometido! La maldición es cierta. Se va a quedar con todos mis deseos. Y me gustó mucho que fuera una película que hablara de eso, que hablara de la responsabilidad, ¿no? Y que no necesariamente se asume como tal porque pues no es el mensaje, o sea, porque no está digerido y aventado así el mensaje, ¿no? Por más que sea una película que todo pasa como por aquí, ¿no? Por la superficie. Pero me parece que si lo agarras como, hazte responsable. Y ese es el mensaje que a mí me parece más poderoso de la película. Necesito que se vuelvan mejores amigos. Pero ya fuimos mejores amigos. ¿Sí? ¡Azar y huella! ¿Qué? Yo creo que me voy a tener que ir del país. Del mundo. ¿Y ahora qué mosca te picó? Y algo que me gustaría también platicar contigo es sobre este proceso que tuvieron quizás como actores con Aislin, ¿no? Con el personaje justo que tienes. ¿De pronto tuvieron algún taller previo a las grabaciones? ¿Cómo fue esto? Pues mira, qué buena pregunta. Últimamente he estado pensando cuáles son los vicios de nuestro gremio, ¿no? He tenido la fortuna ya de hacer un par de proyectos, ¿no? Creo que acabo de hacer mi décima película, lo cual me llena de un profundo orgullo porque mi sueño era hacer una, ¿no? Y ya le puse un cero junto, imagínate. Entonces estoy muy orgulloso y yo pues siempre busco cómo mejorar, ¿no? Mejorar yo, mejorar mi gremio, mejorar mi país, mejorar mi planeta. Y creo que justo uno de los problemas más graves que tenemos es la falta de tiempo. Es muy complicado, ¿no? O sea, de que, ok, y ustedes son esposos y acción. En acción se agarra, ¿ya sabes? Y es como, güey, espérate, güey. O sea, ¿cómo crees? Uno de los conocimos, pucu, pucu, pa, 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 pa. Y es muy complicado porque sí tuvimos un par de talleres, ¿sabes? Pero yo siento que necesitaríamos tener más de esas cosas en México, la verdad. Para tener una sinergia mayor, para generar lazos más profundos, para decir, ok, o sea, según tú, ¿quién es Roberto? O sea, ¿tú qué ves en él? Porque tal vez yo puedo impregnar en eso y te puedo ayudar a tu discurso, o de tu personaje de esta manera y papá, 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 no necesariamente que vaya a suceder. ¿Tú cómo crees que nos conocimos? ¿Cómo crees que debería ser nuestra relación, sabes? O sea, o yo decir, oye, yo no creo que este personaje se pueda comportar de esta manera porque la lectura que yo estoy teniendo es tal y la lectura que están teniendo todos es tal. Entonces, si esta persona no quiere estar ahí, ¿por qué está ahí? No necesariamente habla mal de la otra persona, habla mal de la misma persona como individuo que no tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones cuando es una decisión súper fácil de tomar, ¿sabes? Pero tuvimos un par de ensayos. Son muchas las tareas las que hay detrás de una película. Yo he tenido roles protagonistas en las películas, pero nunca he sido el protagonista central de una, ¿sabes? Y están de un lado para otro todo el tiempo, ¿no? Y además una persona como Aisling o como Renata que tienen agendas verdaderamente muy ocupadas. O sea, además de ser actrices, son famosas, ¿sabes? Y eso, o sea, los famosos tienen una agenda así de que hueva, ¿sabes? Y entonces es meter en el Tetris de tiempo ensayos para una actriz que va corriendo de un lugar para otro y no son fértiles, ¿me explico? O sea, a final de cuentas no termina por ser fértil porque si yo vengo del tráfico y me llego a un lugar y quiero empezar a ensayar de una, pues soy yo. Soy yo estresado con esto, con tal, tal, inseguro, ¿sabes? Entonces sí tuvimos un par de talleres y se pudieron hacer un par de acuerdos, pero a final de cuentas nuestros protagonistas, tanto Gil como Renata como Aisling, tenían una demanda de tiempo tan elevada que la gran mayoría de los talleres los terminamos tomando Miriam y yo, que Miriam hace a Sackney, ¿no? Todo el tiempo estábamos ahí haciendo nuestros talleres de teatro, la Miriam y yo, y muy divertido, muy bonito, pero pues tenemos una escena, ¿sabes? Así como, güey. Yo justo quiero... Eso es algo en lo que ahora quiero trabajar, como en hacer talleres, como en hacer relaciones más profundas, como en preparar cosas desde otro lado. De repente yo lo hago, ¿no? En mi casa, o sea, o en el hotel, o en donde estoy, como que hay mi relación, Isar es así, papá, y puedo y entiendo que mi compañera tiene una carga de trabajo mucho más elevada que la mía. Entonces yo tengo que hacer un diseño de Roberto en el que tenga sentido con el personaje que diseñó ella y con el diseño total de la cosa esta. Y yo sí me tomo el tiempo por mi parte y por mi lado y lo hago. Pero sí creo que es una de las cosas en las que tendríamos que hacer un hincapié como país. Para crecer, o sea, para dar un estirón, necesitamos más tiempo. Necesitamos más tiempo. Y necesitamos entender que las labores de todos son dignas. Y necesitamos entender que si queremos hacer películas chidas, tenemos que priorizar las labores artísticas. Y no solo el entretenimiento y... Y pues sí, la de rama. ¿Dónde está Lucy? Usted es... Tú sabes ese reír, Adolf. Dime qué le hace reír. Tú mejor que nadie debes saber qué le hace reír a tu prometido, ¿no? Bueno, es que lo conozco hace tres semanas. Oye, y ya para ir cerrando, ¿qué opinas sobre esto del karma? Este, ¿qué opinas sobre estas situaciones que a veces nos imaginamos que pensamos? ¿No? Yo digo, Josep me odia porque me ve así, ¿no? Pero la realidad es otra. Josep le dolió el estómago y por eso me veía así. Mira, yo creo que, creo que, no sé, mira. México es un país en el cual, para el cual hacer un análisis social se necesita muchísimo tiempo porque tenemos tantas clases sociales y subclases y sub, 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 subclases y sub, 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 subclases que es muy complicado y además nos caracterizamos por no ser tan buenos para comunicarnos, ¿sabes? O sea, somos, tenemos una imaginación que te vuelves loco, literalmente, con la imaginación que tenemos en este país, pero no comunicamos lo que imaginamos. Entonces, justo lo que estás diciendo, es que ese güey me vio así y entonces eso, que me vio así, porque entonces él lo que quiere es causarme daño, porque entonces él sabe que cuando yo era chico, ese güey no sabe, ese güey no sabe esta información. Y ese güey está en el Oxxo contigo, ¿sabes? O sea, ese güey no sabe quién eres, brother. ¿Por qué crees que todo se trata de ti? ¿Sabes? Y creo que es una mezcla como de todas estas... del miedo que tenemos de comunicar las cosas. Creo que, creo que tenemos mucho miedo de ser quien somos. Creo que tenemos mucho miedo de ser auténticos y de comunicar quién verdaderamente somos, porque, pues sí, digo, igual y nuestra generación, que viene de una generación que era como más limitante, ¿no? En cuanto a la expresión, más limitativa. Pues creo que generó personas que regularmente se hacen ideas de las cosas y no necesariamente las comunican. Por eso también no somos tan buenos para trabajar en equipo, porque nos dicen que si comunicamos nuestras ideas, o no las van a robar, o no se van a hacer, o pa, pa, pa. Y eso, pues, está en el imaginario social del mexicano, ¿sabes? O sea, como cosas tan simples como el que no transa. Pues, güey, si un güey está en una posición de transar, y desde toda su vida he escuchado el que no transa no avanza, aunque esta persona no quiera transar, y aunque no tenga que ver con sus valores morales, va a transar porque tú le dijiste que esa es la forma de avanzar. Tenemos que quitarnos estos paradigmas, y tenemos que quitarnos estas cosas que nos repetimos una y otra, y otros hombres no lloran, para ser fuerte, no sé qué, no te puedes equivocar, ¿sabes? O sea, no somos eso, no somos eso, ya no somos caverdícolas, somos humanos y estamos buscando crecer cada vez más, y ser mejores cada vez más, y tener una sociedad cada vez más equitativa, más igualitaria, en donde todos seamos iguales, todos tengamos las mismas posibilidades de acceder a nuestros sueños, y de acceder a las cosas que queremos, ¿no? Porque tú que has cumplido tus sueños, y yo que he cumplido mis sueños, lo único que, o sea, yo lo único que quiero es que otras personas puedan sentir lo mismo que yo siento, ¿sabes? A mí eso es lo que me haría muy feliz, eso es una cosa que yo tengo en común con Roberto, ¿no? O sea, yo soy feliz, porque he perseguido toda mi vida mis sueños, ¿no? Y es muy simpático, porque hay personas que hablan de mis privilegios, sin saber quién soy, sin saber cómo fue mi infancia, sin saber de dónde vengo, sin saber cómo me fue con mis papás, cuál es mi relación con la muerte, sin saber qué cosas me duelen, qué cosas no me duelen, si me pasó algo de joven, si sufrí abusos, si sufrí... Y la banda habla de tus privilegios, y es tan irresponsable señalar a un ser humano y decir, tú por tus privilegios, más bien lo que está sucediendo es que tú no te estás siendo responsable, de que tú no has luchado lo suficiente por llegar a donde tú quieres llegar, porque todos los que yo conozco que han luchado lo suficiente por llegar a donde quieren llegar, llegan, y más allá, tenoch, sácate a la chingada, tenoch, o sea, ¿qué otra cosa necesitas para pensar si se puede? Brandon Moreno, el cané, el chicharito, o sea, nuestro país está lleno de personas que han cumplido sus sueños con recursos mucho más bajos que todos los demás, pero seguimos teniendo excusas, y las excusas se poniendo en el otro, y me parece que esta película, no necesariamente con esta, con este vigor que le estaba metiendo ya mi discurso, pero esta película habla de, víctate, no es el karma, mami, no es Jesús, no es Alá, no es Yahvé, no es el destino, no es el presidente, no es Luis Echeverría, no es Azcárraga, no son esas personas, eres tú, tú tienes la capacidad de cumplir tus sueños, todas las excusas que tú inventas, son porque tienes miedo, y me parece que esta película habla de eso, y me parece muy importante hablar de eso, me parece muy importante, no para señalar a quienes no persiguen sus sueños, sino para decirle, wey, sí se puede, sí se puede, deja de ponerte tú, tus propios bloqueos en la vida, porque no se trata de eso, la vida es así, así, y si no te pones a perseguir tus sueños, se acabó, parpadeas y se acabó, entonces yo creo que es muy poderoso para mí el mensaje de esta película, por más que haya personas para quienes les parezca como superficial o banal, que cada quien su lectura, hay quien me ha escrito para decirme que mi personaje es un idiota, excelente, ese es tu punto de vista, esos son tus prejuicios, esa es tu forma de ver la vida, te quedaste con un simple estímulo, te quedaste con una sola cosa, y quisiste definir a un ser humano alrededor de esa una sola cosa, y me parece que regresamos a lo del principio, la gente se hace ideas de las cosas, y se esconde en su miedo detrás de esas ideas, y creo que es momento de que rompamos con eso, porque somos mexicanos, y los mexicanos, pues la verdad, no sé si se puede decir groserías, y en particular esta, pero los mexicanos son la verga, está en tu poder acabar con esta farta, eso sería envidias a mi traición, y yo no soy así, además tengo novio, dale dijiste, yo te adivino las mismas, wow, quiere ver eso, muchísimas gracias, te mando un abrazo, para mí siempre es un absoluto placer estar contigo, siempre traes la mejor onda, siempre quieres sumar al mundo del cine, y de verdad, no sabes qué tan bonito es para mí, o sea, te vi y dije, puta madre, a huevo, cuando regularmente todos son buena onda, pero sí, tú quieres que nos vaya bien, tú eres una persona que quiere que nos vaya bien, a los demás, y te lo agradezco mucho, tu fe en mí, y todas las cosas chidas que me han dicho, me ayudan muchísimo, para yo poder seguir teniendo combustible, para perseguir lo que tan feliz me hace, aquí estaremos siempre amigo, muchísimas gracias, te mando un abrazo muy grande, eres la onda carnal, mi hermana, Sara, escríbalo, no le puedo hacer esto a Lucy, sin spoilers México, lo mejor, nosotros te lo contamos, y también nos vamos a ver, porque es un abrazo muy bueno, te lo contamos, es un abrazo muy bueno, Gracias por ver el video